Está Roberto Tassara con nosotros, rector de la Universidad Nacional del Centro. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Un saludo para todos. Hace rato que no lo teníamos por acá. Sí, es cierto. Hace un tiempito largo. Varios temas. Bueno, hemos tenido varias inauguraciones y firmas en este último tiempo. El edificio de Media Lab, que es tan importante. Bueno, la gente de Media Lab que viene trabajando ya desde la universidad, ahora con edificio propio. Con la presencia del ministro. Sí. Claro, se hizo además un acto muy relevante por la presencia del ministro y el secretario de Política de la Universidad. Y en simultáneo, en realidad ya estaba habilitado, ya estaba la gente trabajando, pero el ministro había manifestado en febrero sus intenciones de venir a la inauguración. Y se postergaba por su agenda, en realidad. Cuando nos avisa que puede, coincide además ese día con una reunión de rumbo, que es la red de universidades nacionales bonaerenses del interior de la provincia. Con lo cual, en simultáneo, estábamos nueve rectores de universidades nacionales, después voy a contar brevemente cómo se desarrolló esa reunión, con el presidente y el vicepresidente de la CIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, y gente del Ministerio de Economía de la provincia. Todos habían venido a la reunión rumbo, que empezó ocho y media de la mañana y lo interrumpimos al mediodía con la llegada del ministro, que además, bueno, aprovechó y tuvimos una reunión los rectores con el ministro antes de la inauguración. Bueno, y después, por supuesto, la inauguración incluyó, más allá de los discursos, una visita, una recorrida por el Media Lab, donde están instalados un modelo, un simulador de camiones, un simulador de manejo de su... Ese es bárbaro. A mí me... yo quisiera subirme a ese. Es muy lindo ese, sí, es muy bueno. Además, es un simulador por cada línea, reproduce exactamente lo que ve el motorman cuando está manejando el tren en cada una de las seis líneas de su... de Buenos Aires. Y también el simulador de tiro. Ajá, claro, para la policía. Para la policía. Y bueno, la verdad que creo que sorprendimos agradablemente tanto al ministro como al secretario de Políticas Universitarias. Eso le iba a comentar. ¿Qué marco para una inauguración de algo tan importante para Tandil? Exactamente. Se ha lucido la Universidad de Centro. Sí, en algún caso por casualidad, pero la verdad que el marco fue muy bueno. Incluso ahora como vicerectora, estaba en la reunión de rumbo, estaba Daña Tabela, ustedes me han escuchado hablar de ella, era la secretaria de Políticas Universitarias, que firmó la resolución que otorgó el crédito para construir el Media Lab. Le rindieron cuenta. Le rindieron cuenta. Claro, porque ella es vicerectora de la UNOVA. Así que estaba por la reunión de la Red Rumbo también. Sí, la verdad que terminó siendo un muy buen día. Los docentes, tanto universitarios como de otros niveles, que esperaban al ministro, tuvieron un momento con él, le entregaron un petitorio. Espero que les vaya bien. Espero que se lo dijimos. En la reunión que tuvimos los rectores con el ministro, lo primero que se habló fue, bueno, ¿cómo estamos con la paritaria? Todos queremos que nuestros docentes puedan tener un buen arreglo paritario, se lo merecen. El ministro dijo que estaba muy cerca y, bueno, ahí informó nuestro gremio que había habido ya una oferta que nos había anticipado, de alguna manera, el ministro a los rectores. Esperemos que, si bien no va a ser totalmente satisfactoria, el país está en muy malas condiciones como para a veces lograr determinadas cosas, bueno, pero esperemos que, si no es esta, esté muy cerca de poder cerrar esa paritaria. Es importante para el buen funcionamiento de nuestras casas de estudio. Está Roberto Tazara, rector de la universidad. Se está trabajando en la red de universidades bonaerenses para el desarrollo de toda la región. ¿Cómo se están organizando? ¿Y cuáles son las otras universidades que participan? Bueno, las otras son La Plata, y de La Plata venimos allá en el interior, entonces está UNOVA, que es la que está en Cunini y Pergamino, Carmen de Areco, que es nuevita, nuevita está recientemente incorporada, la provincial de Ezeiza, centro, nosotros, Mano del Plata, voy bajando. Sí, sí, recorriendo la provincia. La provincial del sudoeste, que está cerca de la Universidad del Sur, que está en Bahía Blanca, que esas son las... Ah, y Luján. Luján. Y Luján. Con esas somos las nueve universidades. Se empezó a trabajar hace unos tres o cuatro años, sí, cuatro fácil, y bueno, lo primero que se hizo es un trabajo sobre hidrología, que avanzó muchísimo, se ha hecho mucho junto a la provincia por la red de alertas tempranas, por el tema de inundaciones, y ahora se está trabajando en otras cuestiones que tienen que ver con el movimiento de las aguas, y bueno, se instaló junto con la SIC, por eso también estaba la SIC, porque es un conjunto de gente trabajando. Se inauguró no hace mucho, no sé si ustedes recuerdan, un lugar donde el Instituto de Hidrología de Llanura de nuestra universidad recibe información satelital y la retransmite a los efectos de, bueno, manejar inundaciones, movimientos de agua y demás, una sala con distintas computadoras que reciben y analizan la información que manda el satélite, así que bueno, en eso de hidrología se avanzó mucho, y el otro día aprobamos un plan, un programa para formular indicadores regionales, información con indicadores regionales, porque hay algo, si hay algo que falta muchas veces para definir políticas públicas, es información de indicadores. La Universidad del Sur, junto con la Provincial del Sudoeste, presentó un trabajo sobre indicadores y decidimos abordarlo entre todos y la SIC va a aportar becas para una o dos becas por universidad, ahora estamos definiendo eso, para llevar adelante la tarea física, digamos, y bueno, hay que hacer los convenios con los municipios que entendemos que se va a avanzar. La parte que desarrolló la Universidad del Sur ya tiene convenio con 20 municipios de la región y están todos muy satisfechos de ese modo prueba que tuvo. Así que bueno, se avanzó mucho en ese tema, también en becas postdoctorales que la SIC nunca entregó, se le pidió, y probablemente, porque en principio asintieron, el directorio esté aprobando estas becas postdoctorales para el año que viene. Bien. Bien. Realmente, todo esto es muy importante, importante lo que se va generando. En estas últimas jornadas tuvimos la presencia por aquí del doctor Carlos Lanuce, bueno, haciendo referencia también a distintas actividades que en conjunto con ICED, Universidad, otros organismos que tienen que ver con la investigación, generan para la comunidad en general, ¿no? Sí, y eso nos ha posicionado muy bien. Bueno, Carlos Lanuce, digamos, que ahora se está por ir otra vez a recibir un premio. Nos contaba en julio. Sí, al exterior, es uno de los investigadores que nos prestigia, preside además el CCT, que es el que organiza y administra los centros que tenemos junto con el CONICED y con la SIC, que son seis casi, cinco, creo que LIL ya se aprueba ahora. Así que, bueno, en ese sentido estamos más que satisfechos y posiciona muy bien a Tandil, Tandil, está muy posicionado en todo. Uno observa, estamos en una reunión, yo, un secretario, un decano, y dice, bueno, ¿dónde hacemos la próxima? Y Tandil surge, inevitablemente, quieren conocer Tandil, la universidad, quieren comer los aramines y los quesos. Los regionales, claro. Aunque no leí un artículo que está en el eco de alguien que dice que por ahí vamos a cansar a la gente con los aramines y los quesos, pero por ahora no leí el artículo, pero tiene que ver con el futuro, con el planificar. Con el futuro. Si no, redondé. No, eso que digo, y en particular nuestra universidad, por todo esto, por todo lo que viene haciendo hace años, en realidad, es como que, no digo de golpe, pero ha aparecido, digamos, o ha hecho frutos, una inversión de muchos años en doctorados, en mandar la gente a veces al exterior, a veces acá mismo, a veces formándose en nuestra propia institución, de manera que uno tiene recursos humanos de alta calificación y que le permiten no solo tener muy buenas carreras de grado, muy buenos posgrados, muy buenas investigaciones y muy buena transferencia al medio también, en muchas cosas. El contador Roberto Tazara, ¿dejamos algo para el próximo bloque? Esa transferencia al medio se puede realizar de distintos caminos y uno de ellos quizás puede llegar a ser esta agencia de cooperación y de inversión, ¿no? Así es. De eso hablamos, de ahí, ese será nuestro punto de partida en el bloque próximo. Seguimos hablando con el contador Roberto Tazara, rector de la Universidad Nacional del Centro y había quedado este tema pendiente, Roberto. Tenía que ver justamente con la agencia de cooperación y de inversión, algo que fue, bueno, lanzado durante esta semana oficialmente. Sí, uno de los puntos del acuerdo del Bicentenario en uno de esos ejes había una propuesta de ese estilo, así que pusimos a trabajar a partir de febrero ya, este, tanto un equipo chico, pero equipo de la universidad y del municipio para hacer una primera propuesta. Eso no da como para cerrarlo porque además una vez que se armó la propuesta es evidente que eso requiere de financiamiento, cosa que tanto el municipio como la universidad tendrán que buscar. En el caso nuestro además también requiere la intervención del Consejo Superior. Ahora firmado el acta acuerdo lo vamos a llevar al Consejo Superior, pero digamos estaría todo previsto como para los presupuestos del 2020 poder incluir esto en la medida en que se avance más allá del acta acuerdo. Yo creo que es una muy buena idea que ya digo viene desde la gente que participó en el eje que tenía que ver con el tema de la producción y el empleo etcétera. Y bueno, es una posibilidad de agregarle de alguna manera pensamiento e idea a la producción local o de distintos sectores que tienen grandes posibilidades incluso de avanzar mucho en el comercio internacional, de diversificar sus clientes e incluso también sus proveedores. Bueno, ayudar a tener un Tandil que aproveche las ventajas competitivas que tiene y que no siempre se aprovechan. Así que es para ayudar básicamente al desarrollo de la industria y de la producción tandilense sin descuidar los servicios. También obviamente se trabaja con el ente mixto de turismo, pero en principio esto está enfocado a esto que yo digo, agregar como se dice ahora talento a las cuestiones que creo que Tandil tiene las posibilidades de hacerlo. Por todo lo que dijimos antes incluso estamos bien posicionados como marca Tandil. Claro. Bueno, hay que aprovechar eso, tenemos la... Capitalizarlo. Capitalizarlo. Estamos invitando básicamente al sector privado ahora que acompañe y vamos a hacer distintas rondas y mientras tanto definir bien la estructura y bueno, ver cuánto se puede financiar de esto y si es posible empezar como tendríamos previsto en el 2020. Bien, se lo vio durante esta semana muy cerca del Intendente Lung y ese fue uno de los temas y también estuvieron firmando algo o presentando un curso virtual que tiene que ver con convivencia digital. ¿Qué es eso de la convivencia digital? Muy interesante, muy interesante porque yo lo dije en unas breves palabras que dijimos ahí en el momento de inaugurar el curso. A veces todos, todos nos dejamos llevar incluyendo los universitarios por cuestiones que parecen tener por ejemplo como lo del Pradebo una relevancia o lo del Medialab. Que lo tiene por cierto. Que lo tiene por cierto pero esto es muy importante porque es algo desarrollado por UNESCO y por gente de la provincia de Buenos Aires el curso pero no era digital entonces llegaba a poca gente digamos en la medida que tenía que ser presencial. La digitalización va a permitir llegar a mucha más gente y trata de ayudar en esta primera etapa a las trabajadoras sociales por ejemplo a trabajar con padres con adultos incluso también con jóvenes sobre el tema del mal uso que tiene la internet y las cuestiones digitales de los teléfonos que tienen que ver con el bullying con el ciberbullying todas estas palabras que terminan en ING palabras inglesas que tienen bueno como cuidar de que tener el mejor uso de tener a nuestros hijos o a nuestros jóvenes de alguna manera clarificados de que es lo bueno que es lo malo que es lo perjudicial hasta donde mostrarse hasta donde no bueno de eso trata el curso está muy bien desarrollado por UNESCO muy bien trabajado por la provincia y esta digitalización permite llegar a mucha gente estaba la inspectora regional de educación y ella ratificó que recibe permanentemente consultas de los padres diciéndoles cómo hacemos para manejar esta situación con nuestros hijos bueno esto debería permitir que a trabajadores sociales docentes incluso padres puedan saber qué herramientas tienen y de qué forma encarar ese trabajo por eso me parece que socialmente es un aporte muy importante que se puede realizar porque eso es un problema social que parece menor porque está en cada familia pero en realidad lo surren muchos claro qué interesante porque a ver es algo bien actual y que se involucre el municipio la universidad le da otra entidad a esto en la preparación sobre todo de aquellos que van a preparar a otros correcto y una manera también de llegar a la comunidad a través de la extensión por parte de la universidad exactamente exactamente ustedes saben que lo repetimos a veces hasta el cansancio nuestra forma de ver la universidad que es la que mayoritariamente tienen todas las universidades públicas ya no es solamente que somos formadores de profesionales que es nuestra misión básica de buena calidad digamos para la sociedad para ellos mismos y para su familia sino investigar buscando la excelencia y transferir al medio en la medida de lo posible esas investigaciones y también todo el resto de la actividad que puede generar una universidad porque uno podría decir bueno la universidad podría ser una muy buena universidad y no tener el programa de adultos mayores o la universidad barrial pero tanto es que digamos entendemos la suma la suma de todo lo que transmite la universidad que otras universidades en el caso de la barrial por ejemplo están copiando el modelo de hecho estuvimos hace menos de un mes en Hurlingan estuvo Andrés Arispe digamos en la inauguración de su universidad barrial que de alguna manera se inspiró en Tandil y programas de adultos mayores hay en muchos lugares talleres libres de la comunidad como se llaman que son de distintos tipos y para distintas edades idiomas bueno en este caso tienen la municipalidad y nosotros tenemos es decir me parece que todo eso hace que lo mismo pase en otras sedes ahora el programa de adultos mayores ya está en azul y rápidamente escaló cantidad de adultos mayores y me parece que es un gran beneficio también para la sociedad porque el adulto mayor requiere de moverse requiere de estar interesado en cosas y no ser un ser pasivo digamos con lo cual acelera su ancianidad digamos el paso de los años así que me parece que estamos cubriendo la mayoría de los aspectos internamente bueno lo que más nos preocupa es digamos que no dejen de llegar estudiantes por cuestiones económicas y que no se vayan estudiantes por cuestiones económicas de hecho a propuesta nuestra el Consejo Superior votó una partida de un millón de pesos extra beca extra comedor digamos para atender emergencias cuestiones que no es que necesita que todos los meses sino que pasa algo con un estudiante que se desespera la familia no lo puede ayudar o no la tiene requiere una ayuda bueno a través de un mecanismo se va a ayudar específicamente en esa situación no queremos por lo menos hasta donde nos enteremos que perder estudiantes por razones económicas de hecho hay indicadores que muestran digamos las dificultades que tienen uno es la cantidad de aumento que tenemos en la venta de menú de los comedores que ya superó el 30% de aumento en los últimos 12 meses del año pasado de los últimos 12 meses sí más del 30% otra es que nos comentaron algunos martilleros acá en Tandil por ejemplo que chicos que por ejemplo estaban en un departamento uno solo bueno ya no está más ese ha ido a comparte con otro su departamento había dos y ahora hay tres de alguna manera se aprieta para poder seguir tenemos una demanda grande de residencias bueno están llenas pero no tenemos no se han podido construir más bueno estamos tratando de ayudar en lo posible en una situación difícil para muchas familias de sostener nuestros estudiantes eso es fundamental bueno como política en estos tiempos duros que nos toca vivir Roberto gracias por venir como siempre no gracias a ustedes por nos dar esta posibilidad Roberto Tassara rector de la Universidad Nacional del Centro charlando con nosotros de varios temas exactamente 9 de la mañana 9 minutos la temperatura en Tandil en este momento 8 grados 7 décimas